Vamos, chavales, vamos, vamos Vardy de bala Departes de glitter, pierlos debido momentos Me he quitado un normal, tengo que ganarlo, tengo que ganarlo, tío Estoy jugando contra un Nero Koz que se llama Avela Danger Ah, no, Dunker Es que se ha llevado a los rebotes, tío No lo vi nunca, que es lo peor ¿Y qué no lo viste? Avela Danger ¿Y esa? Una Thrift de Hollywood Bollywood Me va a subir aquí No, el President, tío Qué guay, tío Tío, la jajo Hay un turu, tío, no sé más No, no, sí, eso es también lo que tengo yo y no... No me he hecho ¿Qué guay, tío? ¿Qué guay, tío? Es que es una basura, tío De verdad, eh De verdad, tío Quiero que no se queje la peña, tío, es imposible Lo quitan todo mal, lo hacen todo mal, ¿no? ¿Qué guay, tío? No, lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal... Madre, tío Cuatro tiros, cuatro goles ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Cambio de bando! ¡Nino, ni, ni, ni! ¡Nino, ni, ni! ¡Hostia, mira qué pasa, acaba de dar eso! Atención, HPXE hostil avistado, protejan los objetivos. Joder, no, no me va, tío. Tarda la de Dios, tío. Ay, amigo. Va, tío, es que la peña es retrasada, tío. De verdad, eh. Si pierdas tiempo en los últimos cinco minutos, vale, tío. Pero toda la segunda parte de la forma vas a perder de cinco. Ya, dale para atrás, tío. Dale para atrás. Dale, venga, al central. Así fue antes. Si no, pita hasta fuera de juego, hijo de la bonzita. ¿Dónde salimos, aquí? ¡Aaah! ¡Mete culo, mete culo! ¡Mete culo! Sí, viene ahora. ¡Mira! De un milagro, tío. ¡Mira qué control, tío! Voy a suicidarme, tío. Voy a suicidarme, tío, de verdad. Ya. Tío, es que ahora escuchando es más raro, tío. ¡No! ¡No! ¡HC-XD hostil en su zona! ¡Bomba adquirida! ¡Atención! ¡HC-XD hostil avistado! ¡Elimine! Me recontrola, ves, a hablar, tío. Ah, es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Dale para atrás. Me lo he dado al central, eso es. ¡Hijo de la puta! ¡Atención! ¡Se aproxima un U a otro estilo! Es una cuerda el pase, tío. Enemigo ha matido. ¡Un francotirador! ¡Horremos este momento al 119, tío! ¡A la puta térmica, tío! ¡Veas, comadre! ¡Buen trabajo, Black Ops! ¡Prepárense para la siguiente ronda! ¡Uuuh! ¡Qué voyaz, pal! ¡Guau! ¡Saco, comelo de la raya! ¡Saco, tiró un tiro y pegó ya... El portero ya superado y pegó ya un pavo que estaba dentro de la portería, tío. Oye, voy a pegar un pitazo a la tele, que voy a sacar la mano por otro lado de la tele, tío. Uno de mi equipo con la MSMC con Loe, tío, pero es que tócate la MSMC para llevarla con Mira, tío, no me jodas, tío. Es que he podido es partida así, que tiro, ¿cuántos chores tiré? Me mataste y el 4, vale. Bueno, acabo de matar a un chorbo de Quick, nada más matarlo abandono la partida. Messi, 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 Messi... Y pega ahí en la mano, es verdad. Pega ahí en la mano. Bueno, te estoy flipando. Te estoy flipando. ¿Qué pasa ese tío? L1 triángulo y que va al cuerpo Destruido